Muy feliz sábado queridos hermanos, es un gusto poder estar acompañándolos este sábado 18 de septiembre. Es un sábado especial porque en todo el mundo se está celebrando, se está recordando el Día del Conquistador y por eso queremos mandar un saludo muy grande a todos los clubes de conquistadores de nuestra querida Asociación Argentina Central. Como saben ustedes, el club es una escuela, una escuela de formación. El club nos ayuda a formar a los chicos, a mantenerlos dentro de la iglesia y también a formar líderes. El club nos ayuda a tomar decisiones, el club nos ayuda a poder tener gente, chicos dispuestos a ir y a tomar la iniciativa cuando otras personas tal vez no se animan. En la Biblia hay un versículo muy interesante para dar introducción al tema con el cual vamos a estar compartiendo esta mañana que está allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Es una historia conocida por cada uno de nosotros, la hemos escuchado muchas veces, hay hasta cantos de esta historia que los hemos cantado en la escuela sabática, desde más chiquitos hasta casi intermediarios se canta esta canción o este cántico acerca de esta historia que está allí en la palabra de Dios. Te invito a que entonces busques Primera de Samuel, capítulo 17, y antes de ver toda la historia, este versículo porque es el puntapié inicial, la partida de lo que vamos a hablar en esta mañana. Versículo 32 dice, ¿No te ha pasado alguna vez estar en alguna situación donde se pregunta, se pide alguien que esté dispuesto a hacer algo y nadie levanta la mano? Yo recuerdo muchas veces cuando se preguntaba, ¿y quién va a venir esta tarde a las 3 de la tarde a hacer obra misionera? Y la gente miraba para un lado, miraba para el otro como esperando que alguien levante la mano y no levantaban la mano. Ahora yo quiero llevarte y que uses un poco tu imaginación. Vos conquistador, pero vos también que ya dejaste el club, que ya pasaste el club, aunque una vez conquistador, siempre conquistador. Seguirás siendo conquistador de por vida, pero ya no estás tan activo en el club. Y yo quiero que imagines que estás allí, si te gusta el básquet, habrás visto algunos equipos de la NBA que son equipos fuertes, equipos poderosos. Y vamos a suponer que tenés la posibilidad de viajar a California y viajar allí a Los Ángeles. Una de las cosas más atractivas dentro de Los Ángeles es el estadio de Los Lakers. Y allí el estadio, el Staple Center. Y vamos a imaginar que tenés la oportunidad, vas de visita y te dicen, mira, hoy hay un partido y te regalamos la entrada. Sin duda entrarías, porque es una oportunidad de poder ver a quien tal vez mirabas por la televisión, ahora verlo en vivo y poder disfrutar de ese momento de un buen juego, un buen juego de básquet. Entonces entras, la casualidad indica que esa entrada te posicionaba en uno de los primeros asientos. Entonces puedes ver allí a LeBron y este jugador estrella, y lo puedes ver, y de repente el juego se para. Y LeBron comienza a mirar por todos lados, y de repente te mira y dice, vení, quiero jugar un mano a mano con vos. ¿Qué harías? Y te animás. Y pasás. ¿Qué pensará la multitud que estaba rugiendo allí con el partido, que estaba animando al verte vos, que nunca jugaste básquet o que no tenés la experiencia profesional que tiene este jugador, enfrentarte? ¿Sabes lo que pensaría la multitud? Lo va a destrozar. Va a perder. Lo va a humillar. Supongamos que no te gusta el básquet, pero te gusta el fútbol. Y un día estás en un campamento y de repente aparece allí Leonel Messi. O Cristiano Ronaldo. Ve el nombre que tú quieras. Y dice, quiero jugar con vos. Todos los que están alrededor, cuando vos aceptás, van a pensar exactamente lo mismo. O tal vez no te gustan los deportes, pero alguien te llama a dirigir la construcción de un rascacielos, aquí en Córdoba, en Rosario, en Entre Ríos, el rascacielos, el edificio más alto que jamás se haya construido. Jamás, jamás miraste ni siquiera sabes el nombre de los programas que se utilizan en la computadora. Nunca escuchaste de AutoCAD o de alguno de los otros programas que se utilizan allí en la ingeniería civil. Pero aceptás. ¿Qué pensaría la multitud, las personas que están a tu alrededor, que ven que te animás a hacer algo que nadie más se anima? Generalmente, pensarían, les va a ir mal. Va a fallar. Ahora yo quiero llevarte nuevamente e invitarte a una batalla. No una batalla en un campo de juego. Una batalla real. Una batalla donde se definía el futuro entre dos pueblos. Y quiero que vayamos un poquito aquí y veamos algunas características de lo que dice la Biblia. La Biblia habla, en el capítulo 17, de un enfrentamiento bélico, una guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. De repente, separan los dos ejércitos. Esto está en el capítulo 17. Y antes de pelearse uno con el otro, la Biblia dice que de repente de las filas de los filisteos sale una persona. Una persona que tenía algunas características especiales. La Biblia dice que era un gigante. Pero la Biblia da otras características de este personaje. Versículo 4 dice, En la época de Israel, en la época antigua, muchas veces las batallas se definían de esta manera. ¿Para qué derramar tanta sangre? Pensaban. Entonces elegían el mejor guerrero de cada uno de los bandos, de los ejércitos. Y definían de esa manera, el que ganaba, el guerrero que quedaba vivo, era el que le daba inmediatamente la victoria a su ejército. Y el otro ejército se declaraba perdedor. Y reconocía las condiciones para capitular, para rendirse. Entonces sale este filisteo, llamado Goliat, oriundo de Gad, que medía seis codos y un palmo de altura. Traducido, es aproximadamente tres metros de altura. Este descomunal gigante aparece de repente delante del pueblo de Israel y comienza a hablar al pueblo. Dice, además, versículo 5, Llevaba un casco de bronce en su cabeza, vestía una coraza de malla. La coraza, solamente la coraza, la protección que él usaba allí en su pecho pesaba aproximadamente 57, 60 kilos. A veces nos cuesta levantar algo livianito o algo un poco pesado. Imagínate llevar en tu cuerpo 57 kilos de protección para que nadie pueda hacerte nada. Un casco en la cabeza, una malla. Y sigue diciendo, en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba aproximadamente unos 5 kilos. Delante de él iba su escudero. Además de toda la protección que tenía, iba su escudero. Yo quiero que por un momento comiences a visualizar esta imagen. Los dos ejércitos están allí, uno frente al otro. Y de repente aparece este gigante y comienza a hablar al pueblo de Israel. Este gigante que parece invencible. Este gigante que tenía experiencia en la batalla. Este gigante que lo tenía y lo sabía todo de las batallas. Alguien que jamás había perdido una batalla. Alguien que jamás había perdido un desafío. No podían decir lo mismo aquellos que se habían enfrentado con Goliat. Porque cada uno de ellos había sido derrotado. Había sido aplastado. Había sido desecho por este gigante. Y ahora este gigante se para delante del pueblo de Israel. Y comienza a desafiarlos. Y la Biblia dice que por 40 días desafía al pueblo de Israel. Ahora volvamos al centro de la historia. Uno de esos días, mientras Goliat habla, llega un joven. Un jovencito. Un niño prácticamente. Y este niño sin saber nada de peleas. Sin saber nada de guerras. Este niño sin haberse puesto jamás un uniforme. Llega a ese campo de batalla. Y le dice al rey. No tengas miedo. Que ninguno tenga miedo. Yo iré. Yo voy. Yo voy a ir a pelear con este filisteo. Ahora, ¿te acordás lo que dijimos que hubiera pasado si entrabas a la cancha? O hacías algo que nunca habías hecho. ¿Cuál era la reacción de todos los que estaban a tu alrededor? La reacción fue la misma. El pueblo, los soldados, el mismo rey. Pensaron, este muchacho, este niño, seguro, seguro. Que va a morir. Y David, este joven que Dios mandó, tenía un secreto. Un secreto para lo cual pudo tomar esta decisión. El secreto era que antes de ir, David ya había ido al encuentro con Dios. Antes de tomar esta decisión, David ya se había encontrado con Dios. Y es interesante porque en la vida, seguramente, tenemos gigantes que enfrentar. Y yo no sé cuál es el gigante que vos estás enfrentando en esta mañana. Pero todos tenemos algún gigante. Tal vez el gigante ya se instaló en tu casa. Tal vez hace más de 40 días que te desafía todos los días. Se para delante tuyo y dice, ¿y cuándo vamos a pelear? Pero tenés miedo. El desafío de enfrentarte a ese gigante te atemoriza. Te paraliza. Que fue lo que le pasaba al pueblo de Israel. David se había encontrado con Dios antes. Y allí comienza la fórmula. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de la fórmula que te da esta historia para enfrentar y para derrotar a un gigante. Ahora, Dios nos pide que vayamos. Así como David tomó la iniciativa y tomó la decisión de ir, hoy nosotros tenemos no sólo una decisión que tomar, sino tenemos un mandato de Dios de poder ir. De poder ir y dar testimonio. De poder ir y predicar que Jesús viene pronto. De poder ir y predicar a un mundo que se está muriendo, que la diferencia es Cristo. Que Jesús puede marcar una diferencia en sus vidas. En tu vida en primer lugar. Pero en la vida de tantas personas que hoy están enfermas, que están atemorizadas. Que están realmente paralizadas por el miedo, por la pandemia, por las crisis sociales, por las crisis económicas. Por todo lo que está pasando a tu alrededor, la gente hoy tiene miedo. Y hoy el Señor pregunta, ¿quién irá? Y nosotros debemos estar en condiciones de responder, yo voy. Ahora, el conquistador, la persona a la cual desea Dios enviar, ¿qué debería hacer para tener éxito en esta empresa? Así como lo tuvo David con el gigante filisteo. En primer lugar, antes de llegar a la batalla, debemos asegurarnos que Dios está con nosotros. El versículo 37 de primera de Samuel, capítulo 17, dice que en esa conversación que David mantiene con Saúl, mientras le está diciendo, no tenga miedo, yo voy a ir a pelear. Y Saúl le dice, no, mira, sos chico, aquel es un gigante, él tiene experiencia en la guerra, vos no. Versículo 37, fíjense la respuesta de David. Y Jehová, añadió David, él me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Qué interesante. El mismo David, que años después pone, el Señor es mi, escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará, estaba como pastor de ovejas y había tenido ya esos encuentros, esos desafíos, esos enfrentamientos con osos, con leones, aquellos que habían intentado sustraer, robarse, comer, matar sus ovejas. Pero hay algo interesante en esto, David nunca toma la gloria para sí, David nunca se autoproclama vencedor del león o del oso. Y aquí está la primera lección, saber que Dios está acompañándonos. No podemos enfrentar un gigante si Dios no está con nosotros. No podemos enfrentar un cambio, una crisis, una decisión si Dios no está a nuestro lado. La preparación de David no comenzó el día que se enfrentó con Goliath. No fue ese día que dijo, a ver, qué puedo hacer, cómo me puedo preparar para enfrentar y derrotar a este gigante. La preparación comenzó antes, esos días de soledad allí en el desierto, mientras cuidaba las ovejas, David se encontraba con Dios, David buscaba a Dios y Dios le daba las fuerzas para poder enfrentarse incluso a un oso o un león. Hoy un oso o un león lo vemos tal vez en una cámara de televisión, en un canal de televisión que habla sobre la vida silvestre, o lo vemos en algún lugar, en una reserva allí especial para los animales. Pero no sé qué haríamos si tuviéramos que enfrentarnos cara a cara con un león, con un oso. Yo creo que la mayoría de nosotros saldría corriendo. Yo creo que la mayoría de nosotros se asustaría, pero David no se asustaba porque Dios estaba a su lado. Segundo, la persona a la cual Dios envía es una persona humilde y obediente. Allí el versículo 34 y 35 dice, David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se volvía contra mí, levantaba mi mano, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. David era el más pequeño. David era obediente a su padre. Mientras sus hermanos brillaban en el ejército, mientras sus hermanos portaban los uniformes del ejército, mientras los hermanos eran bien vistos en el pueblo porque se habían ido a pelear por el pueblo de Israel, David humildemente se hacía cargo del trabajo que sus hermanos habían dejado. Muchas veces estos jóvenes dejaban su familia para no ocuparse de las ovejas y para ganar gloria en el ejército. David era lo contrario, él era humilde. Él estaba allí cuidando los negocios de su padre. La asignación fue cuidar ovejas. El padre le dijo, vos vas a cuidar las ovejas. Y David obedeció. Y de la misma manera, David era humilde y obedecía la palabra de Dios. Muchas veces queremos llegar a lugares, queremos brillar sin pasar por los lugares donde Dios nos manda. Muchas veces preferimos el brillo, así como los hermanos de David que preferían brillar, ostentar un uniforme. Muchas veces aún dentro del club preferimos o nos gusta mostrar con orgullo el uniforme, las insignias que tenemos, la cantidad de especialidades. Y nos gusta llegar lo más alto posible y lo más rápido posible en todos los aspectos de la vida, no solo dentro del club, sino también en todo lo que hacemos. Tenemos que aprender a ser humildes e ir tras los pasos de la manera en que Dios nos pide que vayamos. Una persona, una persona que Dios envía, es aquella persona que tiene a Dios en primer lugar, luego su esfuerzo, la perseverancia para poder tener éxito. David en primer lugar tenía a Dios en su vida, se esforzaba y era perseverante. Número tres, el conquistador, la persona a la cual Dios envía, no solo tuvo ese encuentro con Dios, sino que lleva a Dios al lugar donde él va. Y esto es interesante, versículo 26, fíjate lo que dice, acompañame a leerlo, dice, Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venza este filisteo y quite lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este pagano? ¿Quién es este? No importa, David no miró el tamaño. David no habló del gigante. Durante cuarenta días, el ejército de Israel había estado preocupado, paralizado, asustado, y el único tema de conversación fue el gigante. Durante cuarenta días, en ese día que David estuvo, él no habló del gigante, sino habló de Dios. ¿Cuántas veces pasamos el tiempo hablando de nuestros problemas? ¿De cuán grandes son nuestros problemas? ¿Cuánto tiempo pasamos y dedicamos a hablar de lo que sufrimos, de lo que estamos pasando? ¿Y cuántas veces hablamos de Dios? A veces pasamos mucho tiempo hablando de cuán grande es nuestro problema. Y a veces gastamos el tiempo. ¿No sería bueno que en lugar de ir y decirle a Dios cuán grande es nuestro problema, vayamos a nuestro problema y le digamos cuán grande es nuestro Dios? David tenía claro esto. Y David tenía claro que este filisteo, que este goliad, este gigante que espantaba, que asustaba, que amenazaba, no importa lo que era, no importaba lo que llegara a ser, él tenía en claro que había un Dios que era más grande, que había un Dios más poderoso, y que Dios hacía la diferencia en esta ecuación. El problema era grande, pero la solución de parte de Dios era mejor, porque Dios era más grande que el problema. El conquistador, la persona a la cual Dios envía, no siente temor si sabe que Dios está a su lado. Cuando Dios está a tu lado, el miedo se corre. Cuando Dios está a tu lado, las preocupaciones saben que hay alguien que te va a dar la solución a los problemas. El mismo versículo, el versículo 26, dice, David pregunta, ¿qué harán a quien enfrente a este filisteo y quite lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo para hablar en contra de los escuadrones del Dios viviente? El versículo 32 que leíamos al principio, el mismo David, después de hablar con los soldados, de hablar allí en el pueblo, es llevado delante del rey, porque dicen, finalmente hay alguien que es valiente, cuando el rey lo ve, dice, bueno, es un niño, y el niño le dice al rey, no tengas miedo. ¿Te imaginas pararte delante de la autoridad más grande y decirle, no tengas miedo? ¿Quién era el que tenía que decir, no tengas miedo? ¿Quién era el que tenía que tomar la decisión de enfrentar a este gigante? ¿Quién era el que tenía que saber que Dios estaba a su lado y que con Dios a su lado podía enfrentarlo? Claro, era el líder, claro, era el rey, pero en esta historia, el rey, igual que su ejército, estaba atemorizado ante el gigante que estaba viendo. Y este niño, este conquistador, este jovencito, le dice al rey, no tengas miedo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, ni lo nombra a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él. Más adelante David describe en el Salmo 125, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué lindo es saber que cuando Dios está a nuestro lado, no hay gigante que nos pueda enfrentar. Qué lindo es saber que teniendo a Dios de nuestro lado, las batallas son más fáciles. Y qué lindo es saber que tenemos un Dios que está dispuesto a pelear nuestras batallas. Cuando te enfrentes a un gigante, recuerda, no importa cuán alto se vea, no importa cuán amenazante parezca, si Dios está a tu lado, no tienes por qué tener miedo. Cuando, número 5, el conquistador, cuando el conquistador, cuando la persona va en el nombre del Señor, no escucha las voces negativas. ¿Te acuerdas al principio que decían la gente? Va a perder, va a ser humillado, va a ser destrozado. Lo mismo que decía el pueblo, los soldados, cuando lo vieron a David. Imagínate cuando el ejército ve que el que se va a enfrentar al gigante, nunca agarró una espada. Que el que se va a enfrentar al gigante, nunca tuvo preparación militar. Que el que se va a enfrentar al gigante, dice la Biblia, era un niño. Y de buen parecer, por eso Goliat, cuando lo ve, lo toma a menos, y lo desprecia, y lo insulta. Como diciendo, un niño manda, ¿no tenían algo mejor para mandar para pelear contra mí? ¿Me mandan un niño con un palo? El conquistador, cuando va en nombre del Señor, no escucha las voces negativas. Versículo 33, la primer voz negativa está allí. Dijo Saúl a David, tú no podrás. ¿Cuántas veces escuchaste esto? No vas a poder, no vas a poder enfrentarte a tu gigante. Te va a derrotar. No vas a poder dejar este vicio. No vas a poder hacer aquello. Es muy complicado. Es muy difícil. Yo me acuerdo, y creo que esto ya lo conté en alguna otra oportunidad, allí, cuando estaba de pastor en la misión argentina del noroeste, estábamos por realizar una campaña en un lugar, y uno de los líderes de la iglesia, cada vez que yo decía algo, decía, pastor, no se va a poder. Las dos frases de él, que parecían de cabecera, y que las había estudiado, eran, pastor, no se va a poder, pastor, eso va a ser imposible. Y no importaba lo que yo le dijera, era, pastor, no se va a poder, pastor, eso va a ser imposible. Y tanto escuchar eso, a veces, te convence de que tienes razón. Si esta persona que vive acá me dice que no se puede, que no se va a poder, que es imposible, algo debes saber. Ahora, David escucha del propio rey, del que lo llevó a la tienda, que lo escuchó, que escuchó las historias, lo que Dios había hecho con él, después de escuchar de que Dios lo había protegido, después de escuchar todo eso, aún así, Saúl le dice a David, no vas a poder. Y allí, David enfrenta el primer gigante. Porque en esta historia, David enfrenta varios gigantes. No sólo el gigante de carne y hueso, ese de tres metros, Goliath, también enfrenta el gigante del desánimo. Porque cualquiera se hubiera desanimado, si su rey, su líder, aquel quien tenía que darle confianza, le dice, no vas a poder. Porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Te va a aplastar, vas a ser humillado. Versículo 37, David le responde, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y aquí vemos un contraste muy grande. Por un lado, Saúl, confiando en las estrategias humanas, confiando en la fuerza humana, confiando en la capacidad humana, y por el otro lado, ese niño, ese jovencito, ese que dijo, yo voy, ese que estaba dispuesto a ir donde Dios lo mandara, sin importar lo que tuviera que hacer en el camino, porque sabía que Dios estaba con él, confiaba plenamente en Dios. No confiaba en él, no se miraba en el espejo para verse él como el vencedor o como quien iba a enfrentarse, sino que confiaba en que Dios, que lo había librado tantas veces, sería aquel que lo pudiera librar de este filisteo. Filisteo, el conquistador, llena su boca de Dios y llena la boca de su palabra. Y te invito a que vengas conmigo y podamos ver el versículo 45. Y aquí, a mí me gusta llamar este versículo la fórmula para vencer gigantes. Dice allí, entonces David le dice al filisteo, previo a todos los insultos del filisteo, previo a todo lo que el filisteo le dijo, todo el desprecio del filisteo. La Biblia dice que lo maldijo en nombre de sus dioses, que lo tuvo a menos y que en ese momento de furia hasta se sacó el casco para ir a enfrentarse porque Goliat sabía o pensaba, él creía, con tantas batallas ganadas, que esto iba a ser un trámite demasiado fácil, demasiado sencillo. No podía entender en la cabeza de Goliat, no cabía. Cómo ese pueblo, cómo ese ejército estaba mandando a un niño a pelear con él. Versículo 45 dice, entonces dice David al filisteo. Presta atención, porque cuando vuelvas a tu casa, o cuando vuelvas algún día y te encuentres con el gigante en tu casa, aquí David te dice cuáles son las palabras exactas, cuál es la actitud exacta, qué es lo que tenés que hacer para poder enfrentar a ese gigante. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes contra mí, con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. ¿Te das cuenta la diferencia? Saúl, el pueblo de Israel, tomaban esto como una provocación hacia ellos. Por eso tenían miedo, por eso dudaban al enfrentarse con el gigante, por eso no sabían qué hacer, porque no confiaban en Dios, porque no habían aprendido a entregar a Dios sus batallas, porque confiaban más en sí mismos, porque creían que tenían la capacidad humana de poder enfrentarse a los desafíos de la vida. David se planta frente al gigante, sin miedo, porque sabía que Dios estaba con él. Y le dice, Tú vienes a mí con todas las armas, con espada, con lanza, con jabalina, Tú vienes a mí con tu experiencia de guerrero, Tú vienes a mí con tus batallas, con el pliego, con los pergaminos de tus batallas ganadas, Tú vienes a mí con la certeza de que me vas a aplastar, Pero yo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos conquistadores, queridos líderes, en la vida vas a encontrar muchos desafíos, muchos problemas, algunos enormes. Depende de cómo los enfrentemos, depende de la manera que yo voy hacia el problema, la solución, el desarrollo, el final. Si yo voy por mis fuerzas, seguramente seré sacudido, aplastado, humillado por ese gigante. Pero si yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, seguramente voy a obtener la victoria porque Dios peleará mis batallas. Versículo 46, fíjense la fe que tenía David. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y toda la tierra sabrá que hay David en Israel? No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y si había algo que David tenía bien en claro, era que la gloria era para Dios, que la ayuda venía de Dios, que la victoria venía de Dios, pero que después de la victoria, la gloria también correspondía a Dios. No se ensalzaba, no se levantaba, no ponía su foto en el perfil diciendo yo, de Instagram o de alguna red social, diciendo yo tuve la victoria. Ponía a Dios como el dador de la victoria, pero también el merecedor de la gloria. El conquistador no juega con el mal, lo termina. Entonces el versículo 51 dice que David corrió, se puso sobre el filisteo y tomó la espada, la sacó y lo acabó de matar. ¿Qué había pasado en ese momento o en ese transcurso desde que David habla con Goliat hasta este versículo? La Biblia nos dice que David tomó una piedra, la colocó allí en su onda, revolió la onda, la preparó y tiró una piedra que fue como un misil a la frente del gigante. Recuerda que el gigante, enojado, despreciando a David, mientras lo maldecía, se había sacado el casco porque él estaba seguro que lo iba a derrotar. Ahora, ¿cuántas veces habría practicado tiro al blanco David? ¿Cuántas veces habría practicado para enfrentar a un gigante? Nunca. ¿Quién dirigió esa piedra? ¿Quién llevó la piedra hasta la frente del gigante? ¿Quién le dio la fuerza suficiente para que este gigante quedara noqueado allí en el piso? Y querido hermano, querido amigo, querido joven, fue Dios. Dios fue quien utilizó a este jovencito, Dios fue quien utilizó las herramientas que tenía este jovencito, Dios fue quien utilizó la fuerza de este jovencito, quien dirigió la piedra y quien hizo que el gigante cayera al piso derrotado. No, en la vida te vas a enfrentar con gigantes. La historia de hoy nos muestra a alguien primero dispuesto a ir y hacer algo que nadie quería hacer. No porque él se considerara mejor que los demás que estaban allí a su alrededor. Cuarenta días este ejército había estado paralizado, cuarenta días atemorizado, cuarenta días hablando del gigante, en las noticias salía el gigante, en las redes sociales posteaban del gigante, el gigante Goliad, qué miedo, nos va a aplastar, vamos a ser derrotados. De repente surge un joven, un niño, un conquistador, alguien allí que ves en la iglesia, alguien que tal vez, tal vez no niño, no conquistador, pero alguien que vos lo mirás y decís y no sé si está listo para hacer esta tarea. ¿No te ha pasado alguna vez que alguien te dijo eso? Alguien que no se dejó desanimar, alguien que siguió adelante, porque ese alguien sabía que la batalla era de Dios. Dios está dispuesto a pelear tus batallas, Dios está dispuesto a ganar esas batallas para ti, pero tienes que primero confiar en Él, tienes que entregar tu voluntad a Él, tienes que vivir pendiente de Él, tienes que estar dispuesto a ser obediente a Dios, tienes que estar dispuesto no sólo a ir a Dios, sino llevarlo a Dios a todos los lugares donde vos vas. Tienes que marcar la diferencia, porque Dios marca la diferencia en tu vida, y a través tuyo Dios marca la diferencia en los ambientes donde vos vas, en los ambientes donde vos estás. Cuando David llegó a ese lugar, David tenía algo especial, no porque fuera el más grande, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera de tan lindo parecer como dice la Biblia, sino porque la gente podía ver en David algo diferente, porque Dios estaba con él. Alguien que cuando el rey lo desanima, dice, Dios que me libró, Dios me librará. Ahora, ¿cómo enfrentás a tus gigantes? ¿Cómo enfrentás a los problemas que tenés en tu vida? ¿Qué haces cuando los problemas llegan a tu vida y te sacuden? ¿Te vas a un rincón a llorar? ¿Te decís jamás voy a poder hacer nada con este problema? ¿Tratás de enfrentarlo por vos mismo o se lo entregás a Dios? Hoy es el momento de decirle al Señor, Señor, yo voy. Yo voy a este mundo a predicar de que Jesús viene pronto. Yo voy a enfrentarme con los gigantes de la vida, porque voy contigo. Y cuando estés en tu casa, cuando venga el problema, cuando venga el gigante, llámese como se llame el gigante. Hay muchos gigantes que enfrentamos. El gigante del egoísmo, el gigante de la crítica, el gigante del orgullo, el gigante que puede tener el nombre de un vicio, el gigante de creernos mejor que los demás, el gigante de tener mal carácter, el gigante de estar hablando a espaldas de los otros. ¿Cuántos gigantes hay que debemos enfrentar en nuestra vida? Crisis familiares, crisis económicas, que son gigantes. Y muchas veces queremos poner el pecho, avanzar, y nos damos cuenta que no podemos. Es tiempo de que podamos enfrentar a los gigantes, sean cual sean, y podamos decirle, tú vienes a mí con todo tu poder, tú vienes a mí con todo tu armamento, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará hoy en mis manos, y todos, todos mis vecinos, todos mis amigos, todo mi barrio sabrá que hay un Dios real que puede vencer gigantes. Y yo te desafío, yo te animo, no importa la edad que tengas, no importa si estás en el club hoy, si estuviste en el club antes, o si nunca fuiste al club, yo te desafío a que hoy puedas decirle a tus problemas que hay un Dios que es más grande que ellos. Que hoy puedas decirle a tus gigantes que hay un Dios que tiene más poder que ellos. No importa que el gigante sea de 3, 4, 5 metros, no importa que hayas sido derrotado una y otra vez por ese gigante, yo te desafío que hoy puedas decirle, plantarte y decirle, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y entregarle ese gigante a tu Dios. No trates de pelear solo, lleva a Dios, está con Dios a tu lado. No tengas miedo porque si está Dios a tu lado, ya sabes el final de la película, ya sabes el final de la historia, Dios lo va a derrotar, Dios lo va a vencer. Y yo te animo a que hoy allí donde estás, en tu casa, puedas decirle al Señor, Señor, te entrego mis gigantes. Dame la fuerza, dame la fortaleza, dame, Señor, esa confianza para poder plantarme delante del gigante, y decirle hoy, tú vienes a mí, con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Te invito a que podamos orar juntos, para que el Señor nos dé la victoria, para que el Señor nos dé las fuerzas. Pasemos más tiempo de rodillas buscando a Dios. No de rodillas delante de nuestros problemas, no de rodillas delante de nuestros gigantes, sino de rodillas delante de Dios. Porque cuando un boxeador cae de rodillas, la gente piensa que llegó el final. Pero cuando un cristiano cae de rodillas, allí comienza la verdadera pelea, porque ahora, en ese momento, comienza a pelear Dios por nosotros. Dios quiere darte victorias. Dios quiere darte la victoria sobre los gigantes que están en tu vida. Vamos a hablar con Dios, y vamos a entregar nuestra vida, y vamos a entregar nuestros gigantes. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tus bendiciones, queremos agradecerte por tu amor, queremos agradecerte porque al estudiar tu palabra, podemos descubrir que tú quieres que vayamos a lugares donde tal vez no muchos se animan, pero que tú prometes estar a nuestro lado. Y promete, Señor, acompañarnos y darnos la victoria sobre los gigantes que puedan aparecer en nuestra vida. Y, Señor, en esta mañana queremos entregarte cada uno de ellos. Tú los conoces, Señor. Tú conoces cada uno de los gigantes de quienes están mirando, de quienes lo estarán mirando más tarde este tema, y conoces, Señor, también los gigantes que afectan a tu iglesia y a cada uno de nosotros. Y, Señor, en esta mañana, en este sábado tan especial, queremos entregar esos gigantes en tus manos. Queremos entregarnos nosotros también, Señor, para que nos des la fortaleza, la confianza, para que podamos plantarnos delante de esos gigantes y decirles que no vamos a pelear con ellos, que no somos nosotros quienes pelearás, sino que serás tú. Señor, ayúdanos a pasar tiempo de rodillas delante tuyo para llenarnos de tu poder, para llenarnos de tu fe, para llenarnos de tu confianza y poder enfrentar a ese gigante y finalmente decirle, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de mi Dios. Ese Dios que te derrotará, ese Dios que te vencerá, ese Dios que te destruirá y ese Dios que será ensalzado su nombre, levantado su nombre y que todos alrededor conocerán de que es un Dios real, de que es un Dios que existe y que aún hoy en nuestros días sigue obrando milagros a favor de quienes se entregan a Él. Señor, que eso sea una realidad en nuestras vidas, que no sea algo que escuchamos, que no sea algo que repetimos, sino que pueda transformarse en la realidad de nuestras vidas, de nuestros días, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, que todos puedan comprender que eres real y que quieres luchar contra nuestros gigantes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.